Bueno, pero antes de presentarte, ¿encontraste el taxi antes? O sea, te tenías que ir un taxi. Pasó uno, no sé de dónde salió. Y encima que hay pocos taxis. Algo lúgubre, lóbrego, húmedo y otras esdrújulas más. Ahí está, buenísimo. En el marco de lo que serán los festejos por un homenaje que le brindará Juan Antonio Ferreira a RIF. Estamos en la previa, en los días previos de lo que será 3-2-1 RIF. El homenaje de quien fuera guitarrista de Papo, quien fuera guitarrista de esa banda. Y que después se ha convertido en un héroe del rock and roll. Con ustedes, K. ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Bienvenido! ¡Qué presentación! Pero me la tenías preparada. ¡Qué presentación! Entre pelados nos entendemos. ¡Qué barbaridad! Yo recuerdo los momentos en los cuales yo hacía esto que vos estás mencionando. Tenía 27 años, soy clase 58, vos eras bastante más chico. Sin embargo, había muchos muchachos y chicas que formábamos parte de un movimiento de expresión bastante particular. En esos momentos, por ejemplo, la era digital no existía. Entonces, se hacía todo a mano. Más vale que tocaras bien. ¿Viste? Y después que trates muy bien a la gente que te viene a ver. Entonces, de esa manera solamente aparecieron nuestros grandes maestros del rock and roll nacional. De las primeras etapas que dieron paso a un montón. Yo estoy incluido en una pequeña sección de eso. Estoy muy orgulloso de eso. Y quisiera dar para las generaciones que me devienen en el tiempo el mejor de todos los ejemplos. Eso sería un éxito para mí. Si yo pudiera hacer eso, con tino, con certeza. Por ejemplo, decir una palabra que sea beneficiosa para un tipo que es menor que yo. Si puedo hacer eso, ya me siento bien. ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Cuándo? Y a ver, descubriste que había un aparato que pasaba música en tu casa. Había un tocadisco, un combinado. Era una radio Spica. Una radio Spica. Buscabas, inspeccionabas. Lo más barato que había era una radio Spica. Eso tenía en mi casa y escuchaba cosas de folclore. Escuchaba, por supuesto, a la RALDE, a Yupanqui. Escuchaba a los chalchaleros, los fronterizos, los quillahuasi. Escuchaba a los del suquía, que eran nuevos. Terrible, eran muy jovencitos. Pero sonaban en la radio y los pinchaban en la radio. Lo ponían en la radio y escuchaba eso. Y de repente también mucho tango. Mi vieja escuchaba tango. Y yo decía, mira vos, Maure, Fiorentino, Rufino, Ledesma, Gardel, Sosa, todos estos tipos. Y de repente, pum, y estos son los Beatles. Y yo escuchaba eso y decía, ¿esto qué es? Terrible. Se escuchaba muy de vez en cuando. Yo era muy jovencito. Pero bueno, en un momento me vino a mí un disco de Creedence. Yo tenía nueve años y recién agarraba la viola. Y ahí me enfermé. Una guitarra que le pediste a tus viejos, cayó, estaba ahí. Mi vieja vendía rifas en la calle. Yo a veces la acompañaba. Y entonces un tipo le dice, no, no, yo no quiero, muchas gracias, no le voy a comprar. Entonces mi vieja le dice, ¿eso que tiene en la mano qué es? Es una guitarra, estoy construyendo. Y mi vieja le dice, yo le voy a dar la rifa a cambio de una guitarra suya. Mira, el tipo le dice sí. Mirá. Y esa guitarra viene a mí el 6 del 1, Reyes Magos. Qué bueno. Del 66. La tengo en mi casa en perfecto estado. Mirá. Es una guitarra que yo recibí... De Luthier. De Luthier Antonio José Magalú. Un tipo que en su momento hacía guitarras. De acuerdo a su criterio, vaya a saber en qué se basaría el tipo, ¿no? Pero esa guitarra, por ejemplo, el gran maestro portugués Jorge Da Silva, el gran ingeniero de sonido argentino, una persona muy querida y muy conocida por su nivel personal y por su nivel técnico, entonces dijo, esta es una guitarra especial. Y él grabó todas las grandes orquestas. De tango, por ejemplo, vientos, cuerdas. Es un conocedor de grandes instrumentos. Y me dijo que era una excelente guitarra. Maderas muy finitas. Bueno, con eso empecé a tocar. ¿Qué rasgabas en aquella guitarra? ¿Te acordás de algo? Esa cosa tocaba de chico. ¿Estás de chiquitito? A los nueve, a los diez. ¿El inglés lo balbuceaba? Por supuesto, en un inglés, como dice Capuzotto. Claro. Un inglés malo. Pero no me importaba. No me gustaba tocar eso. Entonces, en tu casa, papá, mamá, ¿cómo estaba distribuido? Bueno, en la época donde yo empiezo a tocar, estábamos en Itusaingo, en Ratti, Segundo Arriba Davia, y yo arranco a tocar los temas de Crimes ahí, en mi casa, en el tallercito de mi viejo, en el fondo. Ahora, ¿y tú vienes? Antes del gallinero. Y tu viejo en algún momento nos dijo, che, Juan, buenísimo. La guitarra que me regalaban los Reyes, yo no la tocaba, no le daba pelota. Y un día mi viejo me dice, es algo lindo esto, fíjate, porque por ahí se pueden hacer algunas cosas. E hizo esto, más o menos así. Algo así. Seguramente él no tocaba nada más que eso. Sí. Sin embargo, como yo, él era un ídolo para mí. Claro. Entonces, yo arranqué tratando de hacer algo. Ahí me manda mi vieja a estudiar Lunita Tucumana y Sapo Cancionero. Y ahí cae Cosmos Factory de los Crimes en un huincofón. Chao. Se pudrió todo. Hasta el día de hoy. Mi cráneo se rajó en cuatro, se abrió, y mi cerebro se extrapoló a otro lugar y nunca más regresó. Mirá. Bueno, pero estás bien, se te ve, al menos se te ve cuerda. Trato por todos los medios de estar lo más centrado posible. ¿En qué momento ubicanos en la edad en la que vos dijiste, yo voy, será la guitarra, mi techo y mi comida? Como dice el filósofo contemporáneo Cucho Parisi. La primera idea que yo tengo de eso es a los 15 años. Mi viejo había muerto recientemente, y yo toqué junto con Gustavo, Gustavito Andino, Gustavo Daniel Andino, de 14, lo tenía 15, y Roberto Tacone de 18, un viejo choto. Claro. Tocamos los tres, habíamos ido a un club, ahí en Tuzango, se llamaba el Club Fragio, y habíamos ido a ver una banda, la banda falla, y los tipos nos dicen, vayan, ustedes tocan, ustedes tocan, vayan a buscar sus instrumentos y toquen hoy. Saben cómo salimos, ¿no? ¿Tenían nombre o se pusieron nombre en ese momento? No, 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 era la máquina infernal, viejo. La máquina infernal. Bueno, fuimos a buscar a todos los pibitos del barrio, todos los amiguitos, nuestros armenitos, todos los pibitos, y entre todos llevamos 20 y pico de cuadra, caminando todas las cosas, para tocar el equipo de voces y toda la mano en coche. Había, el bómbolo llevaba entre cuatro pibitos chiquititos, porque era re pesado. Claro. Tocamos todos los temas de Crédense en orden, saludamos y volvimos esas 20 cuadras a las 3 de la mañana hoy, todos los pibitos con todos los instrumentos. Ahora vos decime si eso se puede hacer hoy. No, olvídate, olvídate. Sí. Olvídate. Olvídate. Poneme ya con tus composiciones. ¿En qué momento ya...? A los 33 años, grabo Salida de Emergencia, un disco que se graba acá en República Argentina y que tiene un tema que es muy conocido, que se llama Todo a mi amor. Sin embargo, el tema que le da el título al disco se llama Salida de Emergencia. Tiene tres estrofas. Las dos primeras estrofas están escritas en mi cuaderno histonio cuando yo tenía 11 años. O sea que en ese momento yo escribí el tema, las dos primeras estrofas, la armonía, el ritmo y la melodía. Lo canté 22 años sin grabarlo y luego lo grabé. Qué loco. Así. Terrible. Sí, estaba pensando, estaba pensando, claro. Lo piensa mucho, piensa mucho. Esa dos estrofa, no, quiero escuchar esas dos estrofas. Claro. Dice así. La semana que viene mi nave espacial, yo me iré a este mundo, ya que aquí no encuentro la paz. Y quizás descubra en otro sistema lo que aquí nunca jamás voy a encontrar. necesito una salida para mi salud mental. no sé si se enrique. No sé si enrique. No sé si enoque, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con el festival, con el show que vas a dar de Riff, que hay en la discografía de Riff, hay una sola balada. Sí, es mía Se llama Elena X Y es un tema Que cuando lo propuse No lo propuse yo, sino que me lo pidieron Me lo pide el Carpo Porque había siete temas Ellos tenían seis Lo puse uno Y faltaban dos días para comenzar la grabación Porque era viernes Y yo le dije Este tema no es para esta banda Porque era otra cosa Claro, porque era lindo Pongamos algo de la historia Tenía algo de funky Tenía algo de funk en el medio El tema Que yo tocaba con mi banda marrón Que llamaba Elena X Que está compuesto dos años antes En el 83 O antes también Yo lo venía tocando Duraba 15 minutos Era la época también Escalera del cielo Que duraba siete y medio Estaba con eso Con la banda marrón nosotros Era Juan Jorge Rodríguez Sí En la batería Y el negro tenía García López En el bajo y yo Nada más Y tocábamos 12 canciones Y los conciertos duraban tres horas Y eran 12 canciones Era una zapada Pero a ver Una y otra sin parar El tema es que Hasta morir Carpo te pide la canción Porque tenían que grabar el disco Y les faltaba canciones Era una canción de relleno Claro Elena X Era una canción de relleno Pero la tocaste en televisión Lo que sucedió Es que Hubo una apertura muy grande Dentro de una banda Increíble Que era Riff En ese momento Yo creo que cumplí Con uno de mis De mis preceptos fundamentales En los movimientos Que yo hago con otras personas Si yo me arrimo a vos Me voy a arrimar para sumar Si no No me voy a arrimar Loco Quedate tranquilo Si yo creo que te voy a lastimar No me voy a arrimar ¿Para qué te voy a lastimar? Claro Si yo no quiero que hagas eso conmigo Quiere decir que tengo que saber yo Para qué me arrimo a vos Y si es para colaborar Acá estoy Fue en Badía ¿En Badía la tocaste en vivo? Terrible, loco A ver Ponelo Por lo tenemos Claro que lo buscamos No, no, mortal Mortal 35 años Y yo tenía pelo No lo hicimos a propósito Es porque ese Es el registro histórico Por favor Uy La gente que escuchaba esto Decía Esto no es riff Claro Porque no cantaba el carpo En un sentido Pero si está al lado mío Y toca la guitarra Por algo tiene que ser eso Por algo tiene que ser Loco Escuchame En la última parte Del año pasado Que va Viste que Estoy muy orgulloso Claro, por supuesto Muy orgulloso Muy orgulloso Este Y me parece que Como me ha hecho tanto bien Viste Es que Creo que es una de las De las razones fundamentales Por las cuales yo subo El escenario A tocar ningún tema Mío Toco Elena X Nada más Todos los Otros temas son Este De riff Pero es Una manera De Digamos Darle a muchas personas Algo que me vienen pidiendo Que cante Esos temas Antes de pedirte Que cantes Esos temas Que nosotros también Te lo vamos a pedir Pero en un ratito Yo lo que te quiero pedir Es Muy cruel Voy a ser un poquitito cruel Pero digo Yo soy Virgin Y vengo y te digo Hola que tal Juan Como te va Vengo a comprarte Tu catálogo Tu catálogo entero Para que tengas Un retiro voluntario Como hace Como hizo Dar Strait Como hizo Bob Dylan Creo que Sting también Decir Mira El plus Springsteen Que le pagaron Una bocha de guita 700 millones de dólares Y tienen ya El catálogo Ya no pertenece a ellos Pero Este Tampoco iban a salir de gira No graban discos No salen de gira No No Salen de gira A lo que voy Y lo siguiente Si no me dejan salir de gira A mi no firmo nada Así te lo digo ahora Te dejo salir Digo Con que estribillo De toda tu obra Te quedas Dame un Cantame un estribillo Con el que vos digas Sabes que Este no lo vendo Este Claro Esta 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 cosa Que me salió De la cabeza Hoy quiero decirte Que soy hombre de blues Y que no he recibido Ninguna educación Más que la que me ha dado El barrio y la ciudad La voz de mi gente El canto popular Soy hombre de blues 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 Y eso no va a cambiar Cuando te subas Ahí está Cuando te subas Por eso lo motivo Estoy tocando Todos los temas Basándome en las grabaciones Originales De estudio Perfecto Que es Lo que el músico Quiere hacer Cuando dice Ok Así está bien Entonces así es como quiere Y así es como debe salir No solamente Desde el punto de vista Del tempo De la De la tonalidad De De la armonía De la melodía O De algo importantísimo La letra Sino También Estoy poniendo un énfasis En el audio De la banda Guitarra 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 grave Y Batería Acústica Y pared de Marshall No voy a usar Sublow No voy a usar Sublow No va a existir No lo quiero Gracias La banda Que suena como Las primeras épocas De ACDC Y los Judas Priest Porque ese era el sonido De la Rift Este Suena Fuerte Seco Y sin sublow Y sobre todo Recontra Remil Recargado de medios Que es por donde salen Los sonidos de los Marshall En parlantes de 12 pulgadas Y el tipo que canta Es un tipo que canta Como nosotros Que sublow cero No tenemos ningún sublow Podemos tener En la M Algún grave Pero no es sublow Entonces La M De Macadam Dame Un minuto De Macadam Antes de irme 8 y 9 De abril 8 y 9 Decime Hacemos el chivo Nadando en una ciénaga De Macadam No quiero estar tranquilo Ni quiero paz Ideas a mí me desacudirán Bang 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 A 3-2-1-0 A 3-2-1-0 3-2-1-0 Juan Antonio Ferreira Este es el próximo 9 de abril En Vorterix Haciendo 3-2-1-0 Rift Juan Un beso grande Para toda la gente Para todos los argentinos Felicidad y prosperidad En la casa de los argentinos Ahí estamos Muchísimas gracias por venir Gracias Que tengas un gran fin de semana Nosotros nos vamos Los que dejamos Con Brenda Brecher Y con toda la programación Del canal de la ciudad El lunes nos volvemos a encontrar Chao